¡Nuevas manifestaciones en Paraguay! Miles de personas protestaron el sábado para exigir la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez por el manejo de la pandemia de coronavirus. Los manifestantes acusaron al mandatario y a su gabinete de gobierno corrupto. Que se llamen a las elecciones, que el pueblo decida qué es lo que quiere y porque necesitamos vacunas gratuitas para todos y para todas, medicamentos gratuitos para todos y para todas. Necesitamos nuevos actores, por ahora, por lo menos en el Ejecutivo. En aras de la pacificación, el presidente anunció cambios en los ministerios de Salud, de Educación, de la Mujer y el Gabinete Civil. Los ministros habían puesto sus cargos a disposición para tratar de calmar la crisis política. Nuestro país, en un momento de crisis sanitaria, no necesita de marchas y contramarchas. Sino de entendimiento y unidad. Abdo se reunió en la residencia presidencial con sus colaboradores y adherentes del oficialista Partido Colorado, que le brindaron su apoyo. Desde la oposición, sin embargo, se analizó la posibilidad de gestionar un juicio de destitución contra el jefe de Estado.